Y vamos a buscar el libro Hebreo, capítulo 11. Capítulo 11. Vamos a ver Hebreo, capítulo 11. Hebreo, capítulo 11. Verso 1. El libro Hebreo, capítulo 11, versículo 1. Leamos juntos, memorizándola una vez, ¿verdad? Sí, uno, dos, tres. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, hasta aquí. Ya estamos memorizados. Memorizando ya bien, ¿verdad? Sí, es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, así que la fe, tal como nosotros, ya tenemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todos quieren creer, por ejemplo, pero no llegan todos creer. Y realmente la fe que nosotros tenemos y realmente gran, gran bendición de nuestro Dios, ¿verdad? Y así que la fe no es para todo. Aunque Dios ama el mundo entero, ¿verdad? Y quiere dar su fe preciosa y santísima, pero la fe no es para todo. Porque algunos no están preparados para recibir la fe que Dios quiere dar. Con tal que uno no esté bien preparado, no alcanzaría a obtener esa fe preciosa y santísima, ¿verdad? Sobre la cual se edifica nuestra vida, ¿verdad? Aceptable, agradable y buena ante los ojos de Dios. Sin fe, nadie puede agradar al Señor, ¿verdad? Sin fe. Por eso realmente esa cuestión de fe es tan, pero tan importante. Hoy en día mucha gente cree, ¿verdad? Pero creen equivocadamente, una fe equivocada, una fe fraudulenta, una fe falsa. En la Biblia menciona todo ese tipo de fe, ¿verdad? Que errónea, errónea, ¿verdad? Que no lleva uno al reino de Dios. Ni sobre esa fe falsa, fraudulenta, equivocada. Ni pueden levantar la casa de vida. Uno, ¿verdad? Por eso uno que ya tiene fe, fe verdadera, que el Espíritu Santo nos ha regalado realmente bendito, bendito, verdadero. Va a ser, ¿verdad? Y por eso aquí, Hebreo capítulo 11, hablando sobre esta fe, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Primero, la fe verdadera, ¿verdad? Se cumple en el Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu de uno. De alguno, ¿verdad? Compunde qué es el Espíritu, qué es el alma, qué es el cuerpo. El Espíritu es el que funciona, ¿verdad? Y según imagen de Dios, tal como dice, Génesis capítulo 1, verso 26. Según el plan de Dios, ¿verdad? Así está escrito, Génesis capítulo 1, verso 26. Dios dijo, hagamos al hombre según nuestra imagen, comprame a nuestra semejanza, dice, ¿verdad? Para que se llore, dice, sobre todo. Todo seré viviente aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso la imagen de Dios es el aliento de vida, tal cual. Dice, en ese capítulo 2, verso 7, cuando se realizó la creación de Dios, ¿verdad? Al hombre, y con su costilla, ¿verdad? Hizo una mujer llamada Eva, ¿verdad? Cuando Dios hizo al hombre, ¿cómo hizo? Génesis capítulo 2, verso 7, dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y él sopló a su aliento de vida, dice, ¿verdad? El cual fue un ser viviente, un ser viviente. Cuando se nombra, ¿verdad? Animales, bestias, caracanados, nunca se habla como viviente, ¿verdad? Como vivo ante Dios, no. Porque los animales sin imagen de Dios fueron formados, ¿verdad? Solo ser humano, Adán y Eva, fueron hechos según imagen de Dios. Entonces, esto se expresa en Génesis capítulo 2, verso 7, Él sopló su aliento de vida. Jehová puso su soplo, su aliento de vida, ¿verdad? Esto es la imagen de Dios. Pero cuando Dios hizo animales, ¿verdad? Lo hizo así. Sencillamente Dios hizo a la bestia y animales, y todos ganados, ¿verdad? Solo hizo de polvo de la tierra, punto. Ya no, más soplo, el aliento de vida, nunca se habla de esto, ¿verdad? Por eso, y al morir animales, acaban, terminan todo, vuelven al polvo. Por eso, ahí crees, ya que capítulo 3 dice, ¿verdad? El espíritu de animales, ¿verdad? Se van a la tierra. El espíritu de hombre, para Dios, ¿verdad? Sube a Dios, para Dios, dice. Por eso, ese espíritu, de vez en cuando en la Biblia, en términos de traducción, un poquito cambia, ¿verdad? Pero su sentido es, sea espíritu, alma. Están hablando, alma, espíritu de hombre, ¿verdad? Cuando se hablan tres actores de composición del ser humano, espíritu y alma, y cuerpo. Espíritu, según la imagen de Dios, traen tres características. Primero, conciencia, que divide en verdad. Distinguen, ¿cuál es lo bueno o lo malo? ¿Cuál es la verdad? Y la justicia e injusticia, ¿verdad? Entonces, en este punto, la conciencia como censor espiritual, se mora en el corazón de cada ser humano. Pues aún siendo pecador, cada vez que peca, sabe que peca. Pues no hay excusa ante Dios, ¿verdad? Y la segunda característica del espíritu es religiosidad, la religiosidad, la búsqueda hacia Dios. Siendo humano, ¿verdad? Existe, ¿verdad? Dependido de tribu, existe algún tribu que no tiene letra. Pero no existe ningún tribu que no tenga su Dios. ¿Cómo que no conoce cómo llegar a Dios, Dios verdadero? Porque no conoce el camino de la salvación. Por lo cual, ellos buscan siempre un Dios con sed. Pero no llegan como encontrar con el Dios verdadero, Jehová, el creador del universo. Y causante de existencia de ser humano y de todo material del universo. Y hasta los ángeles. ¿Cómo que no lo conoce cómo encontrar? Ellos buscan por su manera y se equivocan. Por eso terminan con idolatría final. ¿Verdad? Pero en ser humano, siempre hay esa sed religiosa de buscar a un Dios. ¿Verdad? Por eso Dios hizo así según su imagen, el espíritu de ser humano para que uno busque a Dios. Tercer paso sería ya anhelo de vida eterna. El espíritu de ser humano, eso para existir eternamente. Nunca, ¿verdad? Desaparece en la imagen de Dios. Tal cual, ¿verdad? La imagen de ser humano. Según imagen de Dios, tampoco desaparece. Eso es la altura eternidad. Por eso serio es, ¿verdad? Nuestra existencia hay que tomarla seriamente. Porque eso no es temporal. Aquí uno, un natito vive, un día desaparece. No es así. El cuerpo se muere. Pero la Biblia promete siempre resurrección. Resurrección de que es el cuerpo. Por eso hasta ser, todos seres humanos tienen su cuerpo, hasta su cuerpo se resucita. Cuando uno entra al cielo santo, entra el espíritu, alma y cuerpo, entran al reino de Dios. Cuando uno entra al fuego eterno, también entran, ¿verdad? Con tres cosas juntos. El espíritu y alma, cuerpo juntos. Por eso seres humanos que nacen en el mundo, sí o sí se resucitan. Por eso la Biblia califica en este punto, ¿verdad? Algunos van a resucitar en la primera resurrección. Algunos otros en la segunda resurrección. Hay diferencia de tiempo de resurrección, pero seres humanos sí o sí se resucitarán, ¿verdad? Resucitarán final. Y con Dios para siempre. Con el diablo, o si no con el diablo, no lo para siempre en el fuego. Pero esa eternidad, ¿verdad? Está bien, pero bien prometida en la vida. El creador de Dios, diseñador de nosotros, hizo así, que duremos eternamente. Por eso en función, las tres funciones del espíritu es, ¿verdad? La conciencia y religiosidad y anhelo de pide eterno. Por eso seres humanos no aceptan la vida, la muerte. Por eso se confunden, sufren. Cuando uno ya tiene que reconocer, que desaparezcan. ¿Verdad? Pero al final uno no desaparece. Siempre existe. Entonces, ¿qué es el tres funcionamientos del alma? Y funcionamiento del alma, ¿verdad? Es el conocimiento, emoción y voluntad. Otra vez, el conocimiento, el conocimiento y la emoción y la voluntad. Esas tres funciones, es función de alma. Así hasta animal tiene su alma. Animal tiene, ¿verdad? Tres funciones, emoción, el conocimiento, la emoción y voluntad. Y cuando usted ve, ¿verdad? Alguna cosa, ¿verdad? Flor, o qué linda flor. Ya usted primero entiende que existe algo que se llama flor. Conocimiento, emociona, qué linda, qué bonita emoción. ¿Cómo que está tan hermosa esa flor, verdad? Quiere cortarla para llevarla en su flor, en su casa. Tu voluntad ahí funciona. Eso es el funcionamiento del alma. Animal tiene igual, ¿verdad? Pues hasta animal, si tiene alma, como ser humano, conocimiento y la emoción y voluntad. Y luego el cuerpo, ¿verdad? Como casa de alma, ¿verdad? Cuerpo. Ese cuerpo, ya como se mantiene, solo se mantiene comiendo, bebiendo, durmiendo, y reproduciendo. El cuerpo así se mantiene, ¿verdad? Y de generación en generación se continúa. ¿Verdad? Por eso, y a nivel de nuestro espíritu, eso es lo que tenemos que cuidar muy bien. ¿Por qué? Y esto es imagen de Dios y entre nosotros estamos aquí en la Tierra siempre y con ese funcionamiento del espíritu, siguen alma y cuerpo también. Por ejemplo, uno, ¿verdad? Vive mal. ¿Verdad? Lleva una vida equivocada, una vida, ¿verdad? Tucia, una vida pecaminosa, según su cuerpo, con su cuerpo. Eso significa esta mal formada del espíritu. Oye, el espíritu es el que manda alma, alma es al cuerpo, ¿verdad? Entonces, y esta mal del espíritu funciona mal de vida. Pero, ¿dónde están hablando la fe? La fe en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Está hablando la fe en la área del espíritu. ¿Sí? Por eso uno se está bien formado del espíritu con buena fe. Fe pasada en la verdad, en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, en la posta del espíritu santo, según él quiere comer, hacer por su buena voluntad. Está bien formado a nivel de fe. Esa fe manda. La que manda su vida es la fe. ¿Por qué uno puede pecar? ¿Cree que pueden pecar? ¿Por qué no pueden pecar? ¿Cree que no pueden pecar? ¿Por qué uno puede vivir mundanamente? ¿Cree que puede vivir mundanamente? ¿Por qué no vive uno mundanamente? ¿Cree que no puede vivir mundanamente? ¿Por qué es? Anda la fe. Por eso y esa formación de fe es demasiadamente importante. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces uno quedan confundidos. Porque el conocimiento de la fe no se identifican bien. Hoy en día están pasando muchas situaciones conflictivas, ¿verdad? Entre creyentes, congregando toda la vida, teniendo la Biblia. Por lo menos uno lee y leyendo la Biblia, uno escucha y aprende, pero en su conciencia no se encaja dos cosas. La Escritura y la fe no se coinciden. No se identifican bien. Al final uno, ¿verdad? Viven diferente. Conocimiento una cosa, la fe otra cosa. Pues se aumenta mucho conocimiento, pero al final no termina creyendo. Así que no se realiza ese conocimiento en su vida cotidiana. Por eso, conocimiento es una cosa, la fe otra cosa. En este punto, ¿verdad? Estaban bien, bien conflictivos los hebreos. Por eso aquí, y hebreos, ¿verdad? Están hablando sobre esa diferencia, el conocimiento y la fe. ¿Cuál es el gran defecto que llevan los hijos? Ellos son hebreos. El pueblo escogido de Dios. A nivel de conocimiento, su fe cargado. Pero su fe, en otro lado, ¿verdad? Entonces, al final, ellos no tienen fe verdadera, por eso viven equivocadamente. Pero los que creían bien, teniendo la fe verdadera, según la verdad, ellos viven de una forma total diferente. Siendo los padres de los judíos, hablando, ¿verdad? Desde Abel hasta David. En este libro hebreo, capítulo 11, están hablando como ellos, siendo padres de los judíos, ¿verdad? Vivieron por la fe. Levanto una convicción y certeza verdadera por la fe. Aún, ¿verdad? Si ustedes leyendo hebreo, ¿verdad? Si ahí se ven, hebreo capítulo 2, hebreo capítulo 4, hebreo capítulo 6, hebreo capítulo 10. Constantemente, apóstol Pablo, ¿verdad? Alguno pregunta hebreo, fue escrito por apóstol Pablo, sí. Por medio de apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque no mencionan nombre ya. Pero siempre a la parte de apóstol Pablo estaba Timoteo. ¿Verdad? Entonces, aquí se menciona Timoteo. Se menciona Timoteo, hablan de Timoteo, ¿quién? Pablo, ¿verdad? Entonces, y escribiendo profundizando a nivel del error y equivocación que llevan los hebreos, Pablo con gran dolor, apóstol Pablo con gran dolor y sufrimiento y quebranto de corazón, él menciona para convencer a los judíos, para salvar a los judíos, para rectificar a los judíos, hebreos, que son tan amados por apóstol Pablo. Aunque apóstol Pablo era profeta de los gentiles, pero nunca él olvida de su patria, olvidan de su pueblo, olvidan de su, ¿verdad? Parentes y familiares amados de él. Por eso, Romano capítulo 10, una carta para Romano, para los gentiles, que nunca olvidan de hablar de Israel, casa de Israel. Aunque, ¿verdad? Yo anhelo es la salvación para mi patria, para mi pueblo, para mi familia, dice. Romano capítulo 10, versículo 2, ¿cuál es el problema de ellos? No siguen ellos la ciencia, ¿verdad? Aunque ellos tienen celo, pero mucho celo para Dios, pero no siguen a la ciencia. ¿Cuál es la ciencia? La palabra de Dios, la brújula espiritual, revelada por Dios, si no siguen su, será su tradición, su, ¿verdad? Y doctrina de judaísmo. Ahí caen gran error, gran equivoc. Por eso, hebreo capítulo 10, constantemente están hablando, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí repasamos un poquito, hebreo capítulo 2, pero eso, 3, es como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos? ¿Verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo descubrir una salvación tan grande? Hebreo capítulo 4, verso 1. Temamo, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ese reposo, ese reposo eterno en el reino de Dios, ¿verdad? Temamo, dice, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros pereza parezca no haberlo alcanzado entre los hebreos, entre los judíos, ¿por qué? También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por lo oír para por lo oír acompañada de fe en los que la oyeron. Por lo oír, por lo oír, por lo oír, ¿verdad? Acompañada de fe en los que oyeron, le oyeron, le oyeron, lo aprendieron, le conocieron, pero no se acompaña a fe. Así se descuida una salvación tan grande. ¿No lo creen? Creen significa aceptar. ¿Cómo uno acepta esa agua que está en el vaso tomando? ¿Cómo puede aceptar el aire el oxígeno que está en el aire respirando? ¿Cómo uno puede tomar de la comida servida comiendo? ¿Cómo puede recibir lo que está servido por nuestro Señor Jesucristo? Creen. Pero ¿cómo creen que no es una cosa? Pero conocen otra cosa, viene confusión, pero al final ellos no se acompañan de fe porque aferrado en creer en otra doctrina que no son de Dios. por eso siempre en la Biblia se ocupa el arrepentimiento verdadero para llegar a creer sin tirar esa mentira en que creen no pueden ser salvos por la fe porque ella está creyendo otra mentira creyendo en la mentira ¿cómo puede creer en la verdad? Creyendo en la verdad doctrina falsa ¿cómo pueden creer en la doctrina verdadera? Creyendo en el pensamiento de uno ¿cómo pueden creer el pensamiento de Dios que son diferentes a los de los hombres? ¿cómo son los cielos más altos que en la tierra? ¿verdad? mis pensamientos más altos que vuestro pensamiento dice Dios ¿cómo creen en los pensamientos de Dios sin soltar creer en su pensamiento equivocado y erróneo por eso siempre en arrepentimiento verdadero es ¿verdad? ya inicio de llegar a la fe preciosa fe santísima fe que Dios quiere regalar a uno Dios está dispuesto para dársela todo pero no todo está dispuesto para recibirla ¿por qué? no están arrepentiendo verdadero por eso ya Hebreo capítulo 6 también dice en versículo hablando de todo verdad manifestación del Espíritu Santo pero es uno por tanto dejando primero pero es uno por tanto dejando ya los rudimentos de doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección comenzando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios y de la doctrina y de bautismos de la imposición de manos de la resurrección y de los muertos del juicio eterno y eso haremos si Dios en verdad lo permite está todo revelado por Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo ya fue manifestado toda la cosa claramente intocable tal como está ya fijamente solidamente está ya en la Biblia revelada intocable pero alguno funciona alguno otro no funciona capítulo 6 versículo dice 6 así mismo guarda gustaron de la buena palabra de Dios y los poderosos del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y la exponiéndole a vituperio porque en la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella sobre la tierra y produce hierba provechosa y aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios pero la que produce espino y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida a y su fin es el ser llamada por eso recibiendo la lluvia constantemente en la misma tierra verdad pero alguna parte de tierra produce en verdad hierba otra parte están produciendo que espino y carlos que pasa grito visitó a la tierra manifestó por su espíritu que mora en él su poder y autoridad y verdad y hasta morir en la sangre con su sangre y manifestó su amor perfectamente a todos los judíos primeramente pero su resultado diferente algunos judíos llegan a ser salvo otros judíos siguen siendo friosos contra cristo que pasa porque alguno produce hierba porque otro produce espino y carlos que pasa donde fe está equivocado muchos muchos judíos pareció escribas y sacerdotes saduceos ellos creían en su doctrina pana según su judaísmo y finales esa sala verdad tal como fue revelada por nuestro señor jesucristo hasta su cumplimiento estricto aún siendo hijo de dios no obron ni un punto ni un tilde de la palabra del padre tal como es escrita en la biblia en el antiguo testamento cristo lo cumplió una forma perfecta con su muerte con su sujeción con su gran sacrificio a nivel de cumplimiento de toda la promesa de dios al mundo entero como primer testigo vieron los hebreos absolutamente pero algunos producen hierba algunos otros hierba no que carlo y espino que pasa formación de la tierra está mal esta mal formada por eso final verdad y aquí están hablando hebreo capítulo 10 ahí están ya descubriendo verdad porque está sucediendo toda esa cosa tan tragédica verdad capítulo 10 verso 26 porque si pecaremos voluntariamente de fe de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados si pecaremos voluntariamente este punto verdad demasiado mente conflictivo para muchos pasores del mundo entero con el ya ver ese ver con sienta la verdad si uno peca voluntariamente ya no hay más ofrenda por el pecado o entonces nunca tengo que pecar voluntariamente no se va a pecar accidentalmente involuntariamente entonces pregunto qué tipo de persona peca involuntariamente cuando uno decide pecar ya tiene su voluntad ya convencido está espíritu y alma total por eso el cuerpo mueve para pecar yo no sin convencer el espíritu y alma pueden pecar no se puede ya movimiento del espíritu y alma para pecar eso significa ya está verdad totalmente voluntariamente está formado el espíritu ya dice que está mal pero uno acepta pecar alma ya funciona como pecar como mejor pecar el cuerpo funciona pecar verdad siguiendo orden de alma el alma orden del espíritu por eso la fe es la que manda uno cree que ya puede pecar peca quien no peca entonces voluntariamente quien peca dormido inconsciente mentira siendo pecador peca voluntariamente aun siendo justo si llega a pecar voluntariamente está pecando pues esta palabra no están hablando de pecar voluntariamente consciente o inconsciente no está hablando eso es una doctrina muy bien mal formada por muchos teólogos equivocados que no son renacidos pero como que no son renacidos ellos son enseñadores en diferentes teologías universidad universitaria verdad ahí todo sale mal aprendido salen equivocado enseñan equivocado por eso ya el pueblo está sufriendo en error aquí nunca nuestro dios están hablando de pecar voluntariamente tal como dice San Luca en San Marco capítulo 3 verso 29 que dice todos los pecados y blasfemia que comete a dios serán perdonados verdad todos los pecados dice todos los pecados son voluntarios ya cuando roba no roba voluntariamente en adultero porque en o adultero voluntariamente quien estafa quien no está planeando verdad estafando a la gente si todo funciona voluntariamente pero señor dice todos sus pecados vamos a ir un poco para profundizar este tema y San Marco capítulo 3 San Marco capítulo 3 versículo 28 yo leo San Marco capítulo 3 verso 28 de cierto se dijo que todos los pecados todo dice alguno no algún otro sí algún otro no así lo dice todos todos los pecados son voluntarios me explico ningún pecado accidental ningún pecado involuntario ningún pecado inconsciente cuando usted llega a pecar su conciencia primero avisa está mal yo no quien no tiene ese aviso de la conciencia según imagen de dios dios avisa a usted por la conciencia censor del pecado activo activa cada vez que usted llega a pecar mínimo pensamiento mínima intención y escudriña esa conciencia censor verdad espía de dios pero usted mismo sabe nadie enseña a usted que usted peca usted intenta pecar usted miente usted está robando verdad usted está adulterando usted está planeando nadie avisa su conciencia misma ya avisa usted que está mal no puede mentir ante su conciencia y ante dios tampoco pues el juicio que dios va a tomar es justo bien estricto bien perfecto nadie puede escapar todos quedan embudecidos porque nadie puede decir que no porque dios ve verdad pero hasta el fondo de espíritu y mínima intención y con su corazón cien por siendo pelado ante los odios todos los pecados este pegado son ya voluntarios pero todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres al mundo entero y las blasfemia cualquier que sean dice hasta cualquier blasfemia cualquiera que sean blasfemia que aplica a dios cualquier insulto cualquier maldición cualquier infuria contra dios todas las blasfemias cualquiera sea serán perdonados por nuestro señor jesucristo que va a morir como cordero de dios cargado del pecado del muero en el lugar de nosotros como el maldito todo que está colgado en el madero es maldito crito murió como maldito no murió como bendito crito no murió como hijo de dios crito no murió como el juez ni dios crito murió como maldito como en nuestro lugar para ser no bendito para ser no salvo santo justo como él el se empobreció para hacerlo en rique sido por él por eso cargando todo nuestro pecados y hasta plas femia que hemos tomado y pues en que tome hasta nuestra muerte verdad Cristo murió para salvación perdón del pecado eterno para todo no en el capítulo tres versículo y dice todo lo que dios hace es perfecto dice y se agrega más ni se quita más porque lo que hace dios es perfecto pues eterno perfecto y perfecto todo lo que dios hace perfecto y eterno verdad y perfecto no se agrega más ni se quita más verdad no hay un límite así en la salvación esa por nuestro señor Jesucristo no tiene límite verdad no tiene límite a nivel de perdón no tiene límite porque todos nuestros pecados ya están cargados en Cristo y nuestra blasfemia en él murió canceló con su muerte y se resucitó para confirmación de nuestro perdón eterno una vez para siempre cristo resucitó verdad para su para nuestra justificación dice romano capítulo cuatro el siglo 25 de mover sobre el el murió por todos nuestros transgresiones y resucitado para nuestra justifica está todo pero cuál es problema aquí pero siglo 29 pero cuáles que pero dice cualquiera que se plas m contra el espíritu santo no tiene jamás perdón sino que es reo de juicio eterno que es causante es verdad el reo eterno de juicio por eso la fe es bendición verdadera una que tiene fe verdadera santísima fe porque viene de dios santísima fe preciosa fe bendito verdadero tenerla ya por tenerla ya bendito bendito verdadero incambiables esa fe tan grande y hermosa tan verdad preciosa en nada por eso muchos cristianos vivieron por la fe murieron por la fe también y se continúa ese verdad proceso ese avance verdad de la iglesia para conquistar la tierra con el evangelio de cristo por la fe sigue pero uno que tiene esa fe preciosa santísima verdad por ella vive y por ella muere y así creen entonces que es verdad blasfemia contra espíritu santo hebreo capítulo 10 volvemos el libro hebreo capítulo 10 versículo 15 hebreo capítulo 10 versículo 15 y nos atestigo a lo mismo el espíritu cual es lo mismo todo lo que dicen anterior con anticipación por medio de la sangre de jesucristo por medio de cumplimiento de la salvación por obra de jesús por su sangre están canceladas toda la maldad del mundo enterro y cumplimiento de su justicia perfecta para regalárselo para regalarnos para regalarnos la verdad entonces cristo ya canceló todo cumplió todo con su padre es y murió por 40 días mostrando su resurrección resucitado físicamente como primicia de todo todos nosotros justo verdad primicia de resurrección primicia primer así seremos como cristo así seremos como cristo cristo es primer fruto de resurrección seremos como en alguno dice la sólo fue resucitado hija de e yuda en la ciudad nain también fue resucitada hija de jairo también fue resucitado no ellos no son resucitados no eso resucitó resucitó no se compararía resucitó de cristo pásaro hija de hay no el hijo de la en la ciudad nain la biblia en cuatro evangelios presentan cuatro tres resurreciones y luego cuando grito murió en la cruz rompió y se quebró y se resucitaron muchos santos dicen todos fueron resucitados con cuerpo terrenal animal y carnal portales grito diferente cuando grito se resucitó verdad resucitó con el cuerpo in portal sobrenatural por eso grito pudo pasar directamente a la pared verdad donde está cerrada la casa cerrada total por miedo a los judíos verdad donde estaban todos los discípulos grito verdad sin tocar la puerta entró directamente y grito subió al cielo sin nada interrupción de gravedad el cuerpo glorioso sin sangre crito fue resucitado ese cuerpo es primi primicia de resurrección así tomaremos nuestro cuerpo inmortal sobrenatural como el de cristo eso es primer la resurrección y el rapto de la iglesia se está moviendo aquí en la tierra el día que venga cristo seremos arrebatado teniendo el cuerpo transformado como el de cristo grito es primicia de resu esa es la esperanza que tenemos verdad y pronto futuro vamos a experimentar esa transformación de nuestro cuerpo si muriera mantenga cristo resucitado estuvieramos vivos como sobrevivientes todavía como justo santo seremos arrebatados y oración y mi anhelo es que vengan mientras estoy yo con cuerpo pero día con día más en el lado en compartir el evangelio porque la promesa de mi padre envió a mi hijo jesús en segunda avenida cuando se evangeliza la tierra pero por eso todo misionero todo justo renacido estamos buscando donde es con la tierra cuál es último lugar donde no cayó en el evangelio de cristo donde por eso por eso estamos buscando todos los países donde falta entrar evangelio no importa comunidad en comunidad y conveniencia inconveniencia no importa adonde dios me manda ahí estoy yo para evangelizar y predicar a rescatar la última alma a la cual el señor da oportunidad con su amor pues alguno entran en selva amazónica para predicar mientras ninguno preocupa en verdad entonces pastor entonces los que están en selva los nativos que están en selva que pasa siendo que ellos nunca pueden escuchar el levanto pregunto entonces en José en heredia en al afuera en cartón puede estar escuchando bien el evangelio aquí en la ciudad moderna mucho también falta de oír el evangelio si o no porque están preocupados por ese nativo que están metidos en selva mientras esté preocupado vaya a selva a predicar mientras está preocupado vaya al monte para predicar donde están muchos nativos aquí en Costa Rica mucha indígena también que usan la beca en diferente idioma pero ellos saben usar saben hablar español esperan a lo justo quien manifiestan a predicar en selva entren para predicar pues entre muchos misioneros ya entran en selva entre mis amigos también está alguno en selva amazónica para predicar algunos llegan verdad donde están llenos de verdad como en los islam mí donde creen en jesucristo lo mata decapitado pero entran ahí falta de hoy en el evangelio no entra en alaska entra en polo norte entra para evangelizar estamos buscando donde es verdad que era virgen donde ocupó el evangelio para que venga ya que el tono de los señores su grito para quitar llevar su iglesia por eso es la cuestión es verdad la testimonio el espíritu santo que llegó el día 20 coste antes que se ha quitado juntamente con su iglesia novia santa de cristo el espíritu santo sigue testificando constantemente por boca de justo por boca de la iglesia de cristo el espíritu santo ya hablan primero en la conciencia de justo renacido convenciéndola libre del pecado limpio justo san por boca dice soy justo su conciencia está mortificada bajo condenación en eso su identidad pecador o justo por boca dice soy justo pero su conciencia está bajo condenación que es esto justo o pecador conviene para no hablar verdad por eso siendo predicadores tiene que saber discernir bien y sabe tiene que saber sacar ese corazón bajo condenado pero no es fácil evangelizar porque mucha gente manipula a los predicadores con su mentira y se fingen como si fuera justo ya está bien preparado para entrar al reino de sí claro yo soy pastor yo soy cristiano uso tiempo yo soy líder de tal iglesia mucho habla muy bien manipula muy bien hasta verdad manipular a los que se acercan para evangelizar cuando uno queda ya manejado manipulados convencido por esa mentira ya termina su evangelización equivocadamente uno ya acepta esa persona como justo pero justo falso ya termina de evangelizar él se va en el fuego eterno lucha una lucha delicada una lucha determinante con la vida eterna con el fuego eterno en mi agenda y ahora más de 200 pastores porque le estoy orando si yo me permiten llegar a cada uno para convencer conversar y compartir el evangelio hasta ahora me han encontrado cualquier tipo de pastores con mucho que son tan honestos no son mucho verdad son tan transparentes sincero algún poco pastores si son sincero honestos y confiesa lo que son pero siempre trato verdad conversar personalizado personalmente mami para abrir corazón para que abren el corazón pero mayor parte de pastores si siempre fingido aparecen con mentira con mucha habilidad de verdad manipulación cuando era yo chiquitito cuando era yo chiquitito había un programa que se llama el detective verdad que se llama Colombo ¿conoce ustedes? Colombo detective detective ese detective verdad cuando encuentra con cualquier candidato de presenta él ya sabe cuál es el leo cuál es criminal aunque no expresa ya en su corazón ya viene esa impresión total él es criminal ¿cuál es lo que está haciendo Colombo? buscar su prueba ¿verdad? prueba verdad inescapable para meterlo en la cárcel como detective él trabaja así ¿verdad? con su inteligencia ¿verdad? y entonces al final descubre que es el criminal ¿verdad? de asesino pero es el que mató ese subes para cubrir ese homicida ¿verdad? y mató otra persona que era testigo de su homicida el detective Colombo al encontrar con el criminal ya sabe que está mal sabe que es el verdad sospechoso entonces él detrás de todo busca su prueba ¿verdad? inescapable final presente y final queda detectado muchas veces me siento así como Colombo encontrando con ese ah él ya no es salvo pero está hablando una hora, dos horas, tres horas para mostrar que es su fidelidad o su verdad, su perfección de su fe ah yo soy justo, ya soy, ta, ta, ta entonces el segundo ya, segundo es verdad es cavar fondo de corazón para mostrar cuál mentira él tiene cuán equivocado así pasa ya unos días esa lucha un mes, dos meses desde cuando unos años final con su propia boca dice si me equivoqué yo mentí yo mentí a usted claro que yo sabía que usted estaba mintiendo hace tres años ya ahora apenas descubre su mentira ya como que abrió diciendo que ya mentía a usted si yo soy pecador después dice ¿cómo hago? ¿cómo hago? ¿qué está haciendo usted? ¿están matando a cuántas personas? si, lo recono final verdad si, escuchando bien con ese corazón abierto humillado quebrantado y nunca puede faltar arrepentimiento si pastor me equivoqué la Biblia es una cosa yo crey otra cosa enseña mal en el corazón verdaderamente arrepentido genuido ¿verdad? y viene jime gemido verdadero ante el amor verdadero hacia Dios hermanos parrones ¿qué haremos para ser salvos? eso capítulo 3 versículo versículo 37 ahí viene el amor de hebreos hermanos parrones ¿qué haremos nosotros para ser salvos? si somos matadores del justo enviado del Padre Dios somos asesinos somos mataderos somos tan rebeldes hasta matar al Mesía ¿qué haremos nosotros? somos matadores somos asesinos del justo Mesía enviado de Dios ¿cómo nosotros podemos ser salvos? ¿hay alguna manera para que lleguemos a ser salvos libre del pecado libre de la maldición cuando ya se descubre corazón total como hombre maldito pecador no más pariseo ni escriba ni sacerdote saduceo no acabo pecador soy yo soy pastor yo soy anciano yo soy diácono ya muy perdido nunca pueden ser salvo ¿cuál es el problema hoy en día? muchos me oyen como pastores muchos oyen como ancianos muchos oyen como líderes oyen la palabra termina como conocimiento verdad llenando uno dice en poco dice en coco no cae nada en su corazón su corazón está super cerrado soy pastor soy teólogo soy doctorado teológico hasta desnudarlo hasta pelarlo como pecador jamás pueden llegar a ser sal por eso el primer asunto de predicadores como profeta tiene ser buen detective colombo de interés buscando toda prueba espiritual interna y consciente para descubrir para presentarlo como pecador como fiscal como profeta ningún profeta son bienvenidos verdad profetas siempre hablan contra uno porque profeta función de profeta que es descubrir el pecado mientras estaba llevando ese seminario y conferencia pastoral allá en colombia una hermana me ayudó un montón a mi a mi esposa ella ayudó mucho en todo lado pero me interrumpió también mientras estoy avanzando para preparar el corazón de todo entonces pastor porque no hablan del evangelio ya también ella está llamando a algunos ya cristo llevó tu pecado cristo vino como cordero de dios ya llevó tus pecados así prediquen mil veces nunca funciona de veces cuando alguno me invita verdad entonces para que predique el evangelio uno no aguanta alguno no aguanta pastor porque no habla ya y mal un alma no es tan fácil de tratar un alma vale más que un nivel usted determina pintando la una palabrería pues algunos pasos que predica en predica yo siempre yo digo de haber evangelizado usted me presenta ante voy a probarlo si están bien verdaderamente o no voy a chequear están bien sentada la fe o no pues pues es cuestión de fe tan importante el espíritu santo nos atestiva como nos atestiva dice acá verso 16 17 de hebreo 10 verdad dice añade nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado esa palabra se va a creer en cualquier persona esa palabra se va a pegar en cualquier persona que tiene su propio pensamiento su propia justicia y también tiene muy buen interesante de cosa del mundo claro si yo tengo mi pensamiento muy inteligente yo tengo justicia bien brillante yo tengo buen plan para este mundo para hacer mi casa grande ota y carro bien nuevo y cuando tenga dinero bien ahorrado voy a tener mi novia y no mi mujer tan bonita voy a vivir bien feliz aquí en la tierra pregunto a ese tipo de persona va a entrar la semilla preciosa del evangelio de cristo no la biblia no verdad eh discrimina nunca al rico y pobre materialmente verdad siendo rico hiper millonario pueden tener corazón bien quebrantado humilde siendo hiper verdad como se llama pobre pobre bien fracasado pueden tener corazón bien resistente contra dios por eso la biblia más bien no están hablando mucho de material en este punto cuando dice de rico corazón rico altivo está hablando corazón pobre corazón pobre humilde está hablando por eso san mateo capítulo 5 verso 3 bienaventurado los que son pobres en espíritu en espíritu en espíritu hecho imagen de dios verdad vacío imagen está humilde está dispuesto para recibir bienaventurado dice porque el reino de dios será de ellos dice por eso san mateo siete san marco cuatro están hablando sobre cuatro tipos de campo diferente campo caminos campo de camino campo pedregal campo espinal y campo fértil cada misma semilla preciosa verdad pero no se brota vida en tres campos primer tres campos no se brota verdad la vida verdad último campo campo fértil sí porque primer campo no campo a la par de camino campo de camino que está bien pisoteado verdad mucho que pasan ahí mucho caro que pasan ahí endurecido cae de semilla y un mínimo verdad de profundidad cae esa semilla está sobre superficie está encima encima la verdad la sabe que volando viendo esa semilla la pica la lleva y campo pedregal debajo de verdad mínima tierra está llena de tierra llena de piedra verdad cae la semilla pero no se brota se brota pero se seca se muere marchitada directamente por el sol campo espino se crece se nace se brota pero se muere perdiendo aliento porque están llenos de verdad espigas espigas verdad absorbe todo alimento para ella y se muere marchitada eso en la biblia están hablando sobre ese tres campos donde no se brota la semilla que es el evangelio de cristo que será el campo a la par del camino el campo de camino donde está pisando llena de gente el corazón que está lleno con su propio pensamiento tan aferrado en su propio pensamiento no niega sus pensamientos segundo campo campo pedregal cuando en la biblia se habla de la piedra piedra donde fue escrita sobre piedra dos tablas de piedra fueron escritos de mandamiento piedra muchas veces simboliza mandamiento la ley segunda ley justicia segunda ley como fariseo escribas ellos se actan de su obra según la ley aún no cumple pero según la ley ellos están muy justificados más que otro pero uno que cree que ya justo por su obra imposible caer ¿verdad? semilla y dan vida es el campo campo espino campo de espino campo espinal donde dominan tres deseos ¿verdad? tres deseos deseos de la carne deseos de los ojos van a creer de vida está lleno y ama el mundo tiene mucho plan para el mundo está muy vivo final termina la semilla mujer ¿verdad? por eso sin que sea arrepentido verdaderamente o puede llegar a ser salvo campo fértil esos campos fértil ¿verdad? se presentan ¿verdad? como cuatro corazones que se presentan en San Mateo capítulo 5 verso 3 a 6 el que es pobre en espíritu el que es manso el que es ¿verdad? llora el que llora el que tiene sed y hambre de justicia ese tres tipos de corazones están dispuestos final para recibir la semilla como campo fértil pobre vacío espera ¿verdad? ¿qué? algo que no sea este mundo uno espera el reino de Dios no tiene nada en su corazón que llene esperaría ver otro mundo otra cosa que no sea del mundo por eso Cristo llega la verdad y da el evangelio recibe absorbe directamente uno que es manso ese manso que es ante la presencia de Dios no tiene resistencia contra Dios ya sabe que Dios es el Señor sabe que Dios es el dueño sabe que Dios es el rey de reyes no tiene corazón para rechazarlo por eso es el que más manso en la tierra en el mundo es Moisés Moisés ya está llegando a 80 años no tiene resistencia contra Dios nunca ya sabe quién es el dueño quién es el Señor quién es el rey el mandatario Dios Dios se manifiesta en el monte Joreb él habla a él como desasaría Moisés sí señor quita tu calzado donde tú estás pisando tierra santa sí señor se quita descalzo apostrado anterior verdad quien se manifiesta en la llama del fuego en el medio de salsa parece llamativo un árbol tan débil cuando se pone fuego directamente se deshace pero sigue prendiendo fuego pero nunca se deshace por eso que es esto por eso Moisés se acerca se oye la voz de Dios se postró ante él oye la voz de Dios hace caso uno contra faraón uno Moisés contra ejército faraón de faraón uno contra ejército egipcio él va para llevar guerra está loco no señor lo llama pan señor dice no hay resistencia contra palabra Moisés sí señor que tiene en tu mano una vara señor tirala se convirtió en culebra segunda voz verdad como que se huyó Moisés de la vara convertida en culebra verdad señor manda tómala por cola sí señor tómala por la que tipo de persona perdida toca cola de culebra sí o se va a morder según su lógica sí o no pero Moisés toca toma la cola de culebra de la cual se escapó por la voz de Dios se acerca tómala a la culebra por cola sí señor toma la cola se convirtió en fara con esa farra verdad va a egipto y hace todo milagro y el señor le manda a él manso torón torón toradero llorar el que llora dice el que llora será consolado quién es el que llora mujer toda la vida llora y llora y llora de día se impende su risa vende su cuerpo vende alcohol para ganar corazón de gente perico para sobrevivir de noche llora toda la noche no es así no es así lo que yo quería no es así si o no qué tipo de mujer tiene sueño de ser prostituta ah mi sueño es hacer la ramera pregunto qué tipo de mujer tiene ese tipo de sueño o qué tipo de niña cuando yo sea crecida verdad yo voy a ser una prostituta para vender mi cuerpo para vender mi risa para vender alcohol voy a hacer negocio de prostitución qué tipo de niña qué tipo de muchacha tiene ese sueño qué significa rahab ramera fracasada total ella no tiene nunca más esperanza en el jericó en el jericó ya no tiene ninguna esperanza su corazón se acabó ya no más esperanza en la tierra de jericó que venga otro mundo destruyendo este mundo verdad este mundo actual jericó que venga otro poder para cambiar este mundo ahora una chorona porque llora toda la vida está fracasada ella espera otro mundo a ella toca llegar dos espías enviados de Josué si o no y la rescata ella y su familia y final ella se casa con un israelita posiblemente puede ser poas poas o no como se llama padre de guamba bien así o san mateo uno dice esposo de yara para que tengamos este conocimiento san mateo capítulo uno verso tres salmón verdad salmón engendró de rahab ramera apos padre de os salmón se llama salmón un israelí puede ser entre dos espías uno puede ser salmón verdad se casa ella y en entro un hijo llamado pos verdad que se casa con Ruth pues ahí están hablando de la formación del corazón de rahab como una mujer lloradera y también la cuarta parte que tiene sed y hambre de justicia quienes son los que tienen sed y hambre de justicia todo que son super pero super pecadores por eso en la biblia como mujer adultera mujer samaritana mateo publicano saqueo jefe republicano todo que son pecadores ellos son realmente bendecido verdadero para llegar a la justicia de dios por la fe verdad y también aquí están hablando en san mateo capítulo 1 también hablando del verdad antecedente de david que dice david engendró a salomón de la mujer que era de uria dice tremenda antecedente tiene como david verdad hablando de david señor puede david hablar de david era general guerrero verdad tan exitoso tan victorioso él fue rey emperador de israel imperio israel verdad él podría hablar pero señor cuando hablan de antecedente de david que dice el que engendró david engendró a salomón con la mujer o de la mujer que era de uria dice así que robando mujer de uria con ella engendró un hijo primer hijo ya murió segundo hijo es hededria hededria otro nombre de salomón hededria verdad hededria entonces salomón nace de david pero con la mujer de uria que está hablando david era hombre adulterio es el primer presentación en el libro tania david mateo verdad en la genealogía de abran y david se presenta david como super pecador adulterio david reconoce ante la presencia de dios como sediento y hambriento de la justicia por mi imposible que yo llegue al pie de dios estoy listo para ir al infierno estoy listo para morir verdad condenado para el castigo eterno él era hambriento y sedento de justicia y en mi verdad buscando que la justicia que viene de dios por la misericordia que es lo que reconoció david debe haber caído en adulterio y aquí en maldad he sido formado mi madre me concibió en pecado desde mi origen estoy ya corrompido ya si nací bajo maldición se apartaron los impíos desde la matriz hablaron mentira de si que nacieron quien dice david dice así soy yo mentiroso adulterio soy puro pecador él reconoce su origen como pecador que no tiene absolutamente justicia por lo cual él pudo llegar a creer en el evangelio de cristo voy a yo la gracia de los ojos de jehová en ese capítulo 6 verso 8 dice si o no voy a yo la gracia que yo la gracia porque ocupa la gracia la misericordia porque yo soy pecador pero esos 5 de genesis en que dice vio jehová que maldad de los hombres serán mucha en la tierra y todo designio de pensamiento del corazón de ello era de continuo de continuo siempre desde formación hasta la muerte de continuo solamente en mal uno de ellos eran noé siendo pecador que ocupa la misericordia la gracia pero mientras que en verdad todos moradores de la teresa época no miran la gracia del señor pero no es si no es verdad no hay una gracia ante los ojos de yo ahí viene la formación de fe inicial para entrar para entrar en cristo entrando en cristo por fe ya llega para fe como dice romanos capítulo 1 verso 17 en el evangelio se revela la justicia de dios por fe uno ya conectado con justicia de dios transformado justo como dios santo como dios perfecto como dios por la fe ya entregado en cristo tal como dice romano 8 verso 1 pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan compromete la carne sino compromete el espíritu por eso siendo liberado del pecado conscientemente sellado del espíritu santo tal como dice apocalipsis capítulo 3 verso 20 no aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz mi palabra y abre la puerta entraré a él cenaré con él él conmigo ahí no hablan de cuestión de oración nunca mínima obra nunca como la mujer adultera que estaba en la parte de cristo nunca hizo obra ni pidió perdón ni hizo oración de fe ni fue bautizada ni diezmo ni ofrendó nada ni congregó nada pero ella fue santificada justificada hace escrito dijo a la mujer mujer y yo te condeno pt y o p que es más diablo hay que cambiar verdad piste 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 dice no p que más no p que más no debería pecar para mantener justicia donde dices incondicionalmente incondicionalmente grito dijo a la mujer adultera mujer y yo te condeno y vete y no peques más no pecan más ese resultado de ser la rescatado de ser rescatada por cristo de ser rescatada por cristo no es condición para que cristo diga mujer y yo te condeno jamás diablo siempre cambia así verdad así convencido por la fe muchos falsos pastores muchos falsos cristianos hoy en día están creyendo así aunque mientras yo mantenga mi obra si dios me justifica así cuando peco gravemente no la cambio por otra manera crea así vive así constantemente la palabra de dios están hablando sobre fe y fe y fe romano se está hablando constantemente la fe sin obra pero ustedes ya llegando verdad romanos capítulo 11 ya pueden ver 11 pasando 11 y 12 más bien desde 12 se están hablando verdad hermanos no compromiso al mundo dice de repente hablan de obra vamos a ver aquí el libro romanos capítulo 12 romanos capítulo 12 versículo 11 en versículo 1 romanos capítulo 12 versículo 1 así que hermanos os ruego por la misericordia de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es bueno en vuestro culto racional dos compromisos a este siglo sino transformados por medio de la renovación de puerto entendimiento para que no compro comprobado comprobéis cual para que comproven cual sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta hablando constantemente verdad romanos capítulo 11 hasta 11 y será el puede desechado desarraigado por incredulidad pero vosotros sois implantado de la contra naturaleza ingente en el inertado siendo dice de olivo silvestre pero en silvestre original ya no e olivos original del time jertado dice por la pedis por esa casa 11 romano capítulo 11 constantemente pobre están hablando la salvación por la fe por la fe por la fe por la fe sin obra pero ahora de repente no se está hablando obra vida cotidiana porque uno que tiene esa formación verdadera de la fe verdadera que conecta con espíritu de dios por fe nace vida adecuada santa justa limpia nace por esa fe verdadera sentada en el evangelio verdadero con corazón bien arrepentido preparado se enseña con espíritu de dios espíritu santo fluye en el corazón de justo vive santo limpio justo esa obra se conecta sea una fe santísima y preciosa y lleva uno tierra con la fe santísima contra todo enemigo contra el diablo el libro juda cantito de apocalipsis un poquito vemos el libro juda antepenúltimo libro de santa biblia antito de apocalipsis unico capítulo capítulo uno sería verso 20 yo leo pero vosotros amado edificando o sobre vuestra santísima fe orando en el espíritu santo santísima fe sobre la santísima fe edificando que edificando os sobre vuestra santísima fe orando en el espíritu santo o con conservados en el amor de dios esperando la misericordia de nuestro señor jesucristo para vida eterna verdad y luego dice a alguno que dudan convencerlos 23 a otros salvat alevatandolos en fuego y de otros en el misericordia con temor a otro que se contaminan verdad con cosas del mundo abre siendo aún de la ropa contaminada por su carne hasta ropa dice esta ropa pegado con ese hombre que están verdad viviendo mal caminando mal contaminado con cosas del mundo hasta verdad abor en siendo la ropa dice por mínima cosa sea contaminada abre siendo que en la corrupción maldad del mundo bien conservado y salvatice a otro arrebatando los del fuego que significa repantar lo del fuego todo el mundo va al fuego eterno si o no rescatar evangelizando rescatando salvando a uno por eso y si uno que se conecta a esa santísima fe lleva una vida contra satana contra el mundo y contra su carne en conversa cuidando su vida jamás se cae en corrupción por eso la formación de fe importante uno tiene una fe equivocada aceptando alguna cosa del mundo del diablo y acepta que significa cree así cree equivocadamente vive equivocadamente si tiene fe bien preparada tal como se no lo se revela vive bien conservada como pozo sellado bien cerrado ese pozo bien sellado bien cerrado nunca se abre a nadie solamente al pastor principal llamado Jesucristo que trae su oveja así verdad pues esa nuestro corazón tiene que estar bien sellado y bien cerrado hacia el mundo abierto hacia Dios hacia nuestro Señor Jesucristo quien nos dirige nos pastorea nos guía ante su voz abierto hacia cualquier tentación y cualquier teoría y lógica diabólica que viene del mundo cerrado pero bien cerrado sellado tiene que mantener cual nuestro corazón porque de ahí nace hábitat pues acá ustedes pueden ver en el libro hebreo capítulo 11 vamos a volver en el libro hebreo capítulo 11 y es lo que pueden ver como tal lo romano 12 dice verdad por medio de apóstol Pablo era escribiendo verdad hablando tocando la fe errónea de los judíos era estableciendo por la sangre de Cristo por el evangelio del sacrificio de Cristo verdad en esa voluntad somos santificados no mediante la obra nuestra mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre Dios nos hizo perfecto a los santificados mediante la ofrenda una vez para siempre no solo santificó a nosotros sino nos perfeccionó con su obra con su perfección con su santificación hecha por su obra a nosotros verdad por eso por la fe tenemos herencia de santificación perfección justicia de Dios las tenemos como herencia en nuestro corazón me explico al morir Cristo no se heredó su santidad justicia perfección a nosotros por eso por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesús nos santificó y nos hizo perfecto a nosotros que somos santificados eso es lo que dice hebreo 10 verso 10 y verso 14 y luego con el Espíritu Santo nos atentiva diciendo añade nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado donde está sentada esa fe santísima fe ya nos edificamos ya nuestra vida y como ejemplo aquí hebreo capítulo 11 el Señor nos presenta hablando de Abel hasta David hablan mucho que vivieron por la fe ellos ninguno sentado en casa dice verdad soy salvo soy justo nunca dice siervo malo inteligente negligente dice verdad perezoso ellos nunca viven perezosos con fe santísima fe con esa fe ellos ya actúan caminan llevan guerra esperan cruzan verdad el mar rojo y cruzan verdad el río Jordán ellos llevan gente que era contra sus enemigos y también deciden para vivir para Cristo hasta pensar morir verdad pues cuando Rabá aceptó dos espías enviados de José hasta que pensó se descubre esa realidad se va a morir pero ella se atribió a aceptar dos espías escondiéndolo verdad hasta mentir para hacerlo huir ejército cerca de ellos para cuidarlos actúa ella habrá habrá mojando la voz de Dios no quedó en su casa vete de tu casa de tu parentera de tu padre a la tierra donde yo te mostraré si señor movió habrá sin saber a dónde va a ir según la voz del señor con fe mueve no mirando no viendo nada oyendo la voz de Dios solo confiando en ella se movió quedando en la tierra de canaán no tiene ningún mínimo terreno como suyo pero creyó que esa tierra mía porque Dios me lo dijo yo me lo dijo mira al oeste este norte al sur a dónde tú alcanzas tu mirada yo te lo doy a ti tu descendencia final se realizó época de Moisés 1 sin saber nada a dónde ir por la fe por la fe por la fe se muda llevan guerra por la fe hacen milagro por la fe viven y por la fe mueren acciones están hablando como Santiago dice muéstrame tu fe sin obra yo te mostraré mi fe con mi obra cuando se cumple la fe verdadera en la conciencia en el espíritu uno vive porque el espíritu es que manda lo que cree lo que vive porque vive mal cree que puede vivir mal porque vive santo cree que no puede vivir mal sino tiene que vivir limpiamente santamente la palabra está sentada en su corazón en su conciencia vive sin filtrarse jamás con cosas del mundo sino con cosas bien guardado la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se cuando se cumple esa fe verdadera en su conciencia verdad sin ver ya cree usted o la voz de Dios la fe es por él o ir pero es por la palabra de Dios cuando su conciencia su espíritu su corazón se conecta con la palabra de Dios se forma fe verdadera tiene potencia autoridad uno vive o habla vive silenciosamente vive cumpliendo lo que Dios va porque ese poder ya pertenece a uno que cree la fe es la que manda la fe es la que vence al mundo dice primero Juan capítulo 5 si o no que es la que manda que es el que vence la fe esa fe santísima nos hace vencer al mundo al diablo y a nuestra carnal porque ella es la certeza la con certeza de lo que se espera y la con de lo que no se ve cuando te ora señor que hago como hago tiene fe esa fe es la respuesta de Dios que se mueva con esa fe Dios muestra como se cumple cada fe amén voy hasta aquí vamos a compartir vamos a orar con con con